Conflictos que arrastramos en nuestra existencia. ¿Vosotros creéis que arrastramos conflictos en nuestra existencia? Y muchos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Los conflictos son la consecuencia externa de los tormentos interiores del ser humano. Son el resultado de herencias del pasado. Cuando se cometieron actos que atentaron contra la ética y el proceder correcto, dando lugar a la aparición de la culpa. Es una situación de crisis, de credibilidad, de confianza, de amor, instaurada en la personalidad que pierde el rumbo, incapaz de definir lo que es correcto o no lo es. ¿Cuál es la forma de comportamiento compatible para su bienestar? Podemos decir, y bueno, decimos, que existen muchísimos conflictos. Voy a enumerar algunos de ellos porque si no, pues sería una multitud. Tenemos conflictos con la sociedad, con los familiares. Tenemos conflictos económicos, de salud, de parejas, sexuales, psicológicos, de conciencia de culpa, de fobias y miedos, de celos, de venganza, de envidias, de crueldad. Tenemos conflictos con el orgullo y la ira y con el egoísmo, sobre todo, como más para destacar. Podríamos emocionar, como he dicho antes, multitud. Nuestros conflictos morales y personales son la mayoría de nuestros trastornos mentales. Estos generan la deshumanización de las defensas orgánicas, las cuales ceden a la invasión de microbios y virus que destruyen su inmunidad instalándose insaciables devoradores para nuestro cuerpo físico. Todo conflicto lleva consigo una carga psicológica de alta tensión nerviosa devastadora, resultante de las ambiciones insatisfechas, de los deseos frustrados y de las manifestaciones íntimas que se quedaron impresas sin pasar por el filtro de la razón. Le cabe al hombre en conflicto revertirse de coraje, resolviendo a través del trabajo, identificando las posibilidades de las que dispone. Es bien sabido por todos que somos seres imperfectos e inacabados. Como espíritus, fuimos creados simples e ignorantes, carentes de conocimiento y de habilidades, en la condición de principio inteligente. Este principio se ha ido desarrollando a lo largo de cientos de millones de años, durante los cuales atravesaron por diversas fases, como la cristalización, la sensibilidad vegetal, la percepción instintiva del animal, y hasta alcanzar la conciencia y la inteligencia humana. Un programa de conquista que fue iniciada en el periodo de la conciencia del sueño, física momentánea del sueño, permaneciendo en estos momentos en una experiencia física momentánea hasta que avancemos hacia la conquista más grandiosa, teniendo que solventar tormentos, conflictos, en el área del psiquismo o en el complejo espiritual de que está constituido como energía pensante que es. Aceptemos con naturalidad de que somos portadores de una parte negativa y de otra positiva, que actuamos algunas veces como ángeles y otras como demonios, que no sabemos distinguir con precisión el bien del mal, que estamos faltos de caridad para con aquellos a los que teníamos que amar, que los polos opuestos forman parte de nuestra vida, haciéndonos tomar decisiones constantemente, unas veces correctas y otras incorrectas, pasando por alto que nuestras aspiraciones deberían estar dirigidas a corregir nuestros errores. Todos debemos saber que tenemos un conflicto cuando la conciencia no irradia discernimiento, ésta se bloquea, se deja conducir apenas por la inteligencia o por los instintos y permanece sin orientación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.